La nueva estrategia integral e interinstitucional para la vida y la paz que busca la protección de todos los colombianos y especialmente de las comunidades más vulnerables fue presentada por el ministro de defensa nacional Iván Velásquez. Y es una estrategia entonces que tiene tres componentes, un componente militar, un componente policial y un componente judicial. Durante un debate en la Comisión Segunda del Senado sobre la política de seguridad nacional, defensa y seguridad ciudadana, el ministro aclaró que la propuesta del gobierno de una paz total no significa inactividad de las fuerzas militares ni de la policía y que uno de los ejes fundamentales es lograr el desmantelamiento de las bandas multicrimen para lo que se requiere fortalecer la inteligencia militar y policial. El jefe de la cartera de defensa se desplazó hasta el departamento del Chocó para reunirse con comunidades de los municipios de Novitá y del Medio San Juan, donde escuchó las preocupaciones de sus pobladores y se comprometió a que la fuerza pública continuará haciendo presencia en la zona. En Medellín, el ministro lideró un consejo de seguridad en compañía de la cúpula militar y de policía. El encuentro contó con la participación de líderes y lideresas de la comunidad. Igualmente, socializó la estrategia integral e interinstitucional para la paz y la vida. ¡Gracias!